qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les traigo otro auto estéreo android este en esta ocasión de parte de nuestros amigos de banggood.com pues este auto estéreo es el px6 un estéreo de muy buenas prestaciones y de muy buenas capacidades el cual nos promete mucho vamos a checar lo amigos comenzamos bien amigos pues para dar inicio el vídeo vamos a agradecer a todas las personas que se han suscrito y a los que no se han suscrito los invito a que lo hagan ya que se vienen muchas más cosas como ya lo he repetido antes en el canal y pues nos apoyan mucho ya que el 90% de las personas que nos visitan no se suscriben y la verdad si nos ayudaría mucho que lo hicieran y que si pueden darle like al vídeo apoyan mucho al canal y si lo comparten mucho mejor pues vamos a abrirlo vamos a abrirlo como es costumbre para ver qué es lo que nos trae este equipo vamos a sacarlo si nos damos cuenta trae otra caja adentro no viene marcado como bx 505 4g 32 gigas pero pues vamos a abrirlo bien pues ya tenemos la cajita aquí vamos a sacarlo y vemos que es lo que nos incluye si nos damos cuenta nos trae estos cables al parecer son los de la cámara y si aquí podemos ver la cámara es el cableado de la cámara de reversa la cual nos incluye los arneses de los cuales ya hicimos un vídeo de revisión y nos trae los arneses completos y la antena la antena gps esquema nos trae el manual el manual de usuario donde nos dice también todo el pin out de los cables y algunas cosas que debemos de saber para instalarlo bien vamos a sacar el equipo de la caja y si vemos ya está vacío vamos a quitarlo de aquí y si nos damos cuenta es un equipo de 10 pulgadas el cual nos va a servir para muchos muchos autos que sólo tienen entrada de un din pero si podemos ponerle una pantalla de 10 pulgadas vamos a abrirlo para encenderlo y ver qué es lo que nos trae de software qué es lo que nos ofrece y cuánto provecho le podemos sacar bien amigos pues ya tenemos listo el auto estéreo y ahora lo vamos a conectar para ver cómo inicia ya lo conectamos ya que tenemos el cableado ya conectado y vamos a esperar a que encienda si nos damos cuenta tiene una pantalla de inicio que dice welcome supongo que como los otros modelos también se le puede cambiar eso para cambiarlo por el logo de nuestro auto estéreo bueno el logo de nuestro auto ya sea la marca que ustedes usen si se dan cuenta inicia relativamente rápido y pues inicia directamente en el radio vamos a sacarlo de aquí para ver la pantalla principal si nos damos cuenta la pantalla principal es una pantalla pues que es muy estándar tiene algunos iconos en el launcher principal el cual nos trae un widget de la hora y el cual nos trae unos iconos aquí abajo de la navegación radio bluetooth música y vídeo aquí arriba nos muestra el wifi el gps y el bluetooth son los iconos de si están funcionando o están conectados nos trae el en la fecha en este momento vendría siendo la hora y si nos damos cuenta en los botones aquí laterales son retroiluminados los cuales ya confirmé si se puede cambiar el color tiene la opción para cambiar los colores si son rgb y son botones touch aquí en este en esta parte tenemos el reset que es un edificio para hacer reset y el otro edificio del micrófono aquí podemos ver que es el home que también vendría siendo lo mismo que este y aquí para configurar en la pantalla principal por ejemplo en wallpapers podemos seleccionar cualquiera de estos ya que trae muchos de fábrica o podemos seleccionar algún otro de que sea en movimiento o algo ahorita vamos a checarlo eso si le dejamos presionado aquí aquí nos sale la pantalla para eliminar las aplicaciones que tengamos abiertas para cortar los procesos para cerrarlos y aquí nos viene el menú donde vienen todas las aplicaciones aquí trae una aplicación que se llama apk installer la cual nos va a permitir aplicar instalar aplicaciones o también hacer de este también hacer manejo de ellas por ejemplo vamos a abrir aquí y nos aparece aplicaciones que en la pantalla principal no nos aparecen trae la calculadora el calendario el chrome navegador chrome y si connect que este esta aplicación nos sirve para hacer espejo de pantalla o mirror link como le quieran llamar y tiene la posibilidad de hacer mirror link inalámbrico ahorita se los voy a mostrar cómo funciona trae la el icono de e-mail y nos trae de explorador de archivos el es file explorer google el test para el gps el navegador algo primo el cual trae un mapa de israel no sé por qué pero así lo trae el maps de google la play store settings que vendría siendo pues configuración son recorder para grabar audios y youtube son lo único que trae ya que no hemos instalado más cosas trae otras aplicaciones que es para cambiar el 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 color de de los leds o para cambiar el logo de inicio pero esas aplicaciones no vienen aquí no tienen acceso directo no sé por qué pero les voy a mostrar cómo poder acceder a ellas nos vamos a ir a settings y si nos damos cuenta en las configuraciones nos trae para todo front camera back camera video input gain camera input gain driving video hdmi resolution auto esto si no lo entiendo para qué es será la resolución de la pantalla en general pues traemos aquí trae la la navegación los settings de la navegación aquí no se ha establecido cuál es la aplicación predeterminada de navegación y pues aquí podemos seleccionar la que es la que ustedes usen ya sea ways ya sea huevo maps o el maps de google trae para diferentes opciones la posición de la navegación los filtros de audio si permitimos hacer link de la música por usb de los dispositivos el área del radio ya sea si ustedes están en europa por ejemplo si son de españa lo ponen en europa nosotros estamos aquí en américa del norte geográficamente hablando pues nos toca USA ya que estamos en México el radar display on y todo eso aquí vienen muchas opciones por ejemplo el shoot down delay with acc off quiere decir que es lo que va a tardar para apagarse en nuestro dispositivo si cerramos el switch de nuestro auto este no tiene retraso así es que se va a apagar inmediatamente hay otros que tienen 30 segundos de retraso así es que si tú te bajas y cierras el switch se va a apagar inmediatamente si lo pones en 30 segundos cierras el switch y va a seguir encendido y si vuelves a encender el auto rápido el auto estéreo va a seguir donde se quedó o sea que no se va a apagar y va a iniciar desde cero y así puede ser con cualquiera esto se tiene que hacer con pues tienes que saber si tu batería de tu auto funciona bien ya que si no si lo dejas mucho tiempo puede drenar tu batería ya que no se va a apagar el dispositivo en ningún momento vamos a regresarnos pues como cualquier auto estéreo trae las opciones de wifi las de notificaciones notificaciones de cualquier aplicación aquí nos trae el nivel de brillo, la navegación como se si queremos que la navegación haga división de pantalla y se ponga la navegación a un lado y una aplicación en otra ahí está activado el wallpaper como les decía podemos poner un wallpaper que sea animado por ejemplo este vamos a seleccionarlo y vamos a ponerle que sea el home screen y vamos a darle home y si nos damos cuenta allí está nuestro wallpaper funcionando que es un wallpaper en vivo podría decirse o light wallpaper que es como un con movimiento un wallpaper con movimiento vamos a regresarnos a las opciones aquí pues seguimos nos regresamos ya que vimos las opciones del display y esto es de almacenamiento nos dice que tenemos 32 gigas de almacenamiento total las cuales ya están usadas 11.32 gigas así es que tenemos alrededor de de 20 gigas libres para usar ya que el sistema operativo y las aplicaciones que trae precargadas pues nos nos abarcan ese espacio de 11.32 gigas las las cuentas pues aquí le agregamos las cuentas ya sea de de google o de cualquier aplicación que ustedes usen la accesibilidad pues esto ya eso es el tamaño de las de las de las letras si puedes activar que hacer zoom en cualquier parte de la pantalla que si se active el puntero del mouse el audio y todas esas cosas que se pueden hacer cambios los servicios de google pues eso es de cuando ya estás logueado para actualizar vamos a darle checar para ver si hay alguna nueva actualización nos dice que es la nueva la actualización más nueva que hay para este así es que no nos da otra opción le damos acá en system y si nos damos cuenta nos trae las opciones de lenguaje la cual viene en inglés y vamos a cambiarlo en español vamos a agregarle aquí el lenguaje y vamos a darle aquí en español de eeuu vamos a borrarle el de inglés para dejar solo español si se dan cuenta ya nos aparece todo en español nos regresamos y la fecha y hora aquí se pueden configurar ya está configurado todo las copias de seguridad y las opciones de restablecimiento nos regresamos y si nos damos cuenta ya nada más nos muestra aquí en acerca del dispositivo que traemos que trae una versión de android que es la versión 10 y el cpu es de 8 núcleos es un quad cortex a 72 de 1.8 gigahertz y nos muestra aquí todas las versiones de el kernel y el sistema operativo vamos a salirnos de aquí vamos a ver cómo funciona el radio el radio funciona bien vamos a subir el volumen si se dan cuenta si se dan cuenta si tiene RDS aquí lo activamos y si se dan cuenta ya nos aparece aquí ya nos aparece la información RDS y pues trae muchas configuraciones que trae normalmente cualquier radio vamos a salirnos de aquí amigos y vamos a continuar viendo las opciones de el auto estéreo como les decía también trae el Easy Connect y vamos a hacer una prueba con YouTube para que vean cómo funciona ya abrió YouTube cambiamos un poquito la orientación de la pantalla para que la puedan apreciar mejor vamos a poner un video para que vean cómo cómo funciona y la calidad que maneja vamos a abrir este bien amigos pues ya abrió el video si nos damos cuenta está funcionando YouTube vamos a checar lo de la calidad vamos a ponerle una calidad 1080 60 frames para ver si soporta la reproducción y si se dan cuenta si está funcionando se dan cuenta no tiene ningún retraso ni tampoco se traba tampoco se traba y si lo vemos aquí está en 1080 60 frames bien pues vamos a salirnos de aquí amigos ya que no me llega bien el internet y la prueba ya la hicimos vamos a hacer otras vamos a abrir el navegador y vamos a entrar a una memoria vamos a conectarla desde el USB vamos a conectarla al USB de nuestro auto estéreo vamos a abrirlo y nos dice desea permitir vamos a darle a aceptar vamos a darle a aceptar y ya nos aparecen aquí vamos a abrir estos videos para que vean como los reproducen el sonido ese es porque es una bocina pequeñita la que tengo para hacer pruebas pero no tiene ningún problema para reproducirlo y tiene muy buena calidad de imagen la pantalla en si se ve muy bien de reproducción bien que vamos a hacer ahora vamos a conectarnos a Easy Connect que vendría siendo Mirror Link en este auto estéreo de manera alámbrica y en otro video haremos la conexión de manera inalámbrica ya que se extendería mucho el video tratando de hacer la conexión y explicándosela vamos a conectarnos de manera alámbrica vamos a abrir Easy Connect tenemos que tener instalado Easy Connect en nuestro en nuestro en nuestro teléfono recuerden tener la depuración activada y vamos a conectarlo y nos va a aparecer aquí nuestro auto estéreo conectándose y esperamos a ver que nos dice aquí si no nos salta nada vamos a abrir aquí y vamos a ponerle USB controlado por dispositivo conectado y vamos a dar aquí permitir depuración y aceptar dice emparejado del panel de control central le vamos a dar que sí y vamos a esperar a ver que nos sale checamos aquí en nuestro teléfono teléfono y nos va a decir si comenzará la captura de todo lo que se muestra en pantalla y vamos a darle comenzar ahora si se dan cuenta ya nos aparece exactamente lo mismo en los dos y vamos a darle el dispositivo no puede acceder a los datos vuelve a conectar el USB e inténtelo de nuevo pero ya tenemos la conexión si se dan cuenta ahí se ve exactamente igual y podemos abrir cualquier cosa abrimos la cámara y vamos a reproducir un video recuerden que para este tipo de conexiones muchas veces se tiene que conectar el bluetooth para poder tener audio también en el auto estéreo ya que con el bluetooth del auto estéreo vamos a obtener el audio del teléfono y ya vamos a poder escucharlo en nuestro auto estéreo y la imagen va a ser por Easy Connect o Mirror Link en este caso vamos a desconectarnos primero vamos a abrir YouTube para que vean como funciona nos aparece y funciona muy rápido si podemos ver se ve exactamente igual y con muy buena calidad y sin ningún retraso vamos a salirnos lo desconectamos y salimos de Easy Connect que les parece amigos a mi me parece un excelente auto estéreo un excelente auto estéreo la verdad yo lo siento un auto estéreo muy estable con muy buenas capacidades que es un auto estéreo de 4 GB de RAM y 32 GB de memoria interna el cual la pantalla se mira de muy buena calidad espero y puedan apreciarlo bien en el video pero la verdad yo si lo recomiendo mucho ya que comparado con los otros que hemos hecho revisión este se los lleva de calle recuerden que este modelo es el PX6 el auto estéreo PX6 y pues me tiene sorprendido porque al no ser un estéreo tan tan caro como los estéreos de marca o de marcas muy reconocidas funciona funciona de manera muy muy buena y pues yo si lo recomiendo mucho pues hasta aquí lo vamos a dejar amigos ya que sería un video muy muy largo ya nos ya nos extendimos mucho díganme en los comentarios si quieren que haga un video más de este auto estéreo mostrando más capacidades o más de las cosas que hace y pues vamos a checar si lo hacemos recuerden dejar su like si les gustó el video no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y si pueden compartirlo nos ayudarían muchísimo la verdad pues gracias por todo el apoyo y pues aquí seguiremos atrayendo más y más equipos amigos sin más por el momento nos vemos hasta pronto chau